El bonito del norte, Campos, se elabora a partir de una cuidadosa selección de las mejores capturas de la flota del Cantábrico durante la campaña de pesca de esta especie. Su método de elaboración permanece fiel a la tradición conservera y mantiene todos los secretos que desde 1921 aseguran la suavidad y el sabor inconfundible de los lomos y la ventresca de bonito en conserva. Ahora, Campos los pone a tu disposición en diferentes formatos, todos ellos con una presentación impecable y a la altura de su exquisito contenido. Bonito del norte, Campos. Saborea lo mejor del mar Cantábrico.